Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. El otro día fuimos a ver a una familia de Toronto. Ellos habían venido de vacaciones a España. Habían pasado dos o una semana en Tenerife y luego unos días en Sevilla, en Córdoba y luego habían venido a Madrid. Sí, habían ido a Madrid unos días y fuimos a verlos. Steve, Steve Rui, es un estudiante mío y tenemos clases cada semana a través de Skype. Y, no sé, llevamos como un año hablando por Skype y haciendo clases. Y Steve empezó como principiante, con cero español. Y ahora, por ejemplo, en las clases, durante casi la hora entera, hablamos en español. Y él, entonces, él ha trabajado mucho en su español. Muy bien hecho, Steve. Y, obviamente, le gusta mucho el idioma. Él ha ido a una clase de imersión, un curso de imersión en Costa Rica. Y ahora ha venido a España. Entonces, fuimos a verlos en el centro, justo en las afueras de Madrid. Y yo no sé qué esperaba, pero yo esperaba que fuera a ser una experiencia muy, muy, no sé, muy diferente. Verlo como una persona real y no como lo veo todas las semanas, como es la palabra cuando ves a alguien en el mundo, a través del mundo cyber. Bueno, sabéis que no, que no fue tan diferente hablar con él en un bar y tomar un café con él o hablar con él por Skype. La experiencia para mí fue más o menos igual. Entonces, por un lado, yo estaba bastante aliviado porque antes había pensado o la experiencia de tener una clase usando Skype no es tan como, no tiene la calidad de tener una clase en casa con alguien, cara a cara. Pero yo creo que sí, que no, no hay mucha diferencia. La energía como era igual, ¿no? La interacción y todo. No había mucha diferencia. Entonces, fue una experiencia interesante. Tenemos a más estudiantes en octubre, creo que alguien va a venir. Y en noviembre otras personas van a venir. Y yo quiero quedar con ellos porque es muy bonito tomar un café con un estudiante de, no sé, de los Estados Unidos o de Canadá. Pero yo esperaba que fuera a ser una cosa muy diferente y no lo era. Más o menos igual. Entonces, me gustó, me gustó saberlo porque ahora no voy a, no voy a tener como esa duda de, ellos podrían aprender más de mí estando en mi casa. No sé, posiblemente, pero no hay tanta diferencia. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, si, bueno, para mis estudiantes, si vais a venir a Madrid, pues vamos a quedar para tomar un café. Entonces, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!